¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y mi gente les tengo una noticia sorprendente en este video de hoy. Y quiero que puedan observar cómo va el agua acá mi gente. Lo que pasó es que hubo una lluvia tan tremenda desde anoche a partir de las 9 de la noche hasta ahora hoy a las 7 de la mañana mi gente. Tantas horas lloviendo y les cuento que la represa que está aquí, que ustedes pueden observar mi gente, rebosó tanto y se llenó tanto mi gente, que miren nada más, esto estaba súper seco y la represa mi gente desbordó. Quiero que miren ustedes mismos, qué sorprendente mi gente, llegó a desbordarse, vamos a verla más de cerca. Mi gente miren nada más todo esto, es impresionante cómo la represa se llenó, pero hasta el punto mi gente, que llegó a rebosar incluso por la parte de acá arriba. Quiero que miren conmigo, vamos a sacar la parte de arriba, miren hasta qué punto mi gente, miren esto. Hasta esta parte miren que llegó incluso a salir agua y a salir hacia allá abajo mi gente, que está en esta loma. O sea prácticamente la represa desbordó como nunca con esta lluvia tan increíble, tan tremenda durante tantas horas mi gente. La verdad es que todo el tiempo que llevo aquí nunca había visto la represa tan pero tan pero tan llena como ustedes pueden observar en estos momentos. Miren que todas las partes, yo he tenido un anterior vídeo de la represa, pero miren que ahora todas las partes donde estaban los huecos, donde estaba la tierra, miren que todo ha sido cubierto, cubierto, cubierto completamente hasta la cima. Es increíble mi gente, cómo se llegó a llenar con esta lluvia tan tremenda. Y miren la otra mi gente, es sorprendente como desde aquí donde estaba, esto estaba aquí en esta parte, esa parte verde estaba acá. Y miren cómo la hondó, miren cómo se llenaron estas represas mi gente, gracias a la lluvia. Y quiero que observen allá, cómo se ven las plantas que han sido sembradas y cómo con la lluvia han empezado a crecer. O sea es impresionante mi gente, ahora sí esta represa está profunda, este lago está totalmente excelente. Y me imagino que los peces van a tener una mejor vida ahora que van a tener toda esta fauna y todo este poco de agua. Pero impresionante que en una sola noche llegara a suceder algo tan increíble como esto que podemos observar en este momento mi gente. La verdad que es totalmente sorprendente. Y miren que gracias a la lluvia, toda la hierba, que pueden observar que es el pasto para las vacas, se ha empezado a poner verde. Todos los árboles se están colocando verde, ya está empezando a entrar el invierno y ya todo está empezando a verse así. Les cuento que cuando estaba el tiempo del verano mi gente, esto estaba totalmente desolado, desértico, esto parecía un desierto. Pero ahora miren cómo ha empezado a revivir todo, es una cosa sorprendente. Aquí les presento a uno de nuestros amigos que nos acompaña, que va en el caballo mi gente. Es un amigo de nosotros, se llama Juan Carlos. Casi se resbala, se dieron cuenta de esto mi brother, es increíble. Es que como les dije, todo esto ha llovido, está bastante resbaloso, pero a él le gusta andar en el caballo así. Oiga, pero miren cómo se resbaló el caballo, qué cosa tan increíble. Bueno mi gente, si esto te pareció impresionante y te ha gustado todo esto, miren, miren, miren cómo los peces han empezado a salir en la parte de arriba. Y te ha gustado este video, y te ha parecido muy interesante esto tan impresionante que sucedió en una sola noche, gracias a la lluvia mi gente. Entonces no olvides suscribirte y dejar tu like, y estar atento a nuevos videos interesantes sobre todo lo que pasa aquí mi gente. Cuídense mucho y que la pasen súper bien.